Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, estaréis un poco rayadas por verme a mí en este perfil, pero es que teníamos un directo programado en las charlas para comprender la ley trans, pero Instagram ha decidido que no puedo hacer directos desde Feminista Ilustrada. Así que lo hago desde la cuenta Rastowanda, ahora imagino que entrará Laura, que es con quien vamos a hacer el directo, y nada, vamos a esperar a que se conecte y ya hablamos con ella. Ella nos va a hablar de cómo afecta la ley trans a la violencia de género y a la infancia, ¿vale? Es un tema muy muy interesante y vamos a escuchar a una experta porque Laura tiene un pedazo de currículum impresionante. Entonces vamos a esperar a que se una un poco más de gente y que vaya entrando, porque hemos puesto el aviso en Feminista Ilustrada, pero bueno, la gente irá entrando poco a poco. ¡Qué de gente! ¡300 personas! ¡Uh! ¡Qué bien! Bueno, para quien vaya entrando, bueno, si podéis ponerlo en redes que Instagram nos ha... Aquí está Laura, muy bien. Como decía, que Instagram pues me tiene un poco de manía por todas las denuncias que me llegan diariamente y nada, pues nos ha bloqueado. ¡Hola, Laura! ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Estoy alucinando. Pues nada, que Instagram me tiene un poco de manía y miles de personas que me denuncian diariamente también. Entonces me han vetado los directos y no podemos hacerlo desde allí, pero bueno, por suerte, como vivo con Teresa, pues tenemos que ir a la banda para hacerlo. Fantástico, fantástico. Bueno, pues menos mal que tenemos plan B. Genial. Sí. Ah, es que no. Porque además he entrado en María Murnau y... Así que... Doble censura. Bueno, yo voy a hablar del... Da igual. El caso es que nosotras a lo nuestro. Efectivamente. Bueno, voy a presentarte, Laura. Aunque yo sé que la mayoría de la gente que está aquí te sigue mucho en redes y sigue tu trabajo, los magníficos hilos que haces en Twitter, voy a presentar para que la gente vea que estamos hablando con una tía súper potente, que sabe muchísimo del tema, que controla un montón y que ya que estamos, pues añado que es muy divertida y que me encanta hablar con ella. Pero bueno, ahora voy a ir en modo dura, no graciosa. Sí, sí, pero bueno, lo digo para que no se lleven una impresión errónea de ti. Bueno, Laura es psicóloga jurídica y forense, docente, investigadora y mediadora. Es experta en violencia y ha trabajado en el Sistema de Justicia Criminal de Nueva York en los... ...con una tía súper competente. Y bueno, creo que antes de entrar en materia deberíamos explicar un poquito, a modo de introducción, qué es el feminismo, qué es el género, por qué entra en conflicto con la ley trans. Aunque ahí ya te voy a dejar a ti, pero bueno. Tenemos que partir de la base de que el feminismo es una teoría política, ¿vale? El feminismo no es una opinión, no es algo que podamos decidir individualmente, tampoco es que cada una haga lo que le dé la gana. El feminismo tiene una base teórica muy sólida y lucha por la liberación de la mujer, ¿no? Bueno, ¿de dónde parte esta opresión que sufrimen las mujeres? Pues del sexo. Y solo hay que ver un vistacito, echar un vistacito rápido a los libros de la teoría feminista para ver que el tema va del sexo, ¿no? Pues el segundo sexo, dialéctica del sexo, política sexual, es decir, las feministas, ya sean de una corriente o de otra, no importa cuál, de la diferencia de la igualdad radical, todas tienen claro que la opresión es por sexo. Entonces, también hemos hablado de que existe un sistema sexogénero que es donde entra el conflicto que nos hace actuar de una forma diferente a hombres y a mujeres. Es decir, todo eso de que a nosotras nos gusta el rosa, que nos gusta ser princesitas, que nos gusta llevar el pelo largo, maquillarnos, no es algo que vaya natural en nosotras, en nuestro ADN, sino que es una serie de patrones de comportamiento que nos inculca la sociedad. Entonces, aquí es donde entra el conflicto y voy a dejarte a ti que expliques cómo empieza esto, es decir, cómo se nos inculcan estos roles y qué peso tiene en nuestra vida. Claro, o sea, tal cual lo que tú estás diciendo, siempre que se habla de feminismo, ahora lo que esto está haciendo, pues si hay individualismo en la sociedad, es meterlo también en el feminismo, porque como es un movimiento social, a ver si así lo despolitizan. Ja, eso ya para empezar, o sea, lo están intentando, pero está claro que no. Lo que tú dices, la razón es el sexo, pero la herramienta es el género. Y aquí, esto a mí hace mucha gracia cuando se dice, claro, es que eso lo inventáis vosotras. Vamos a ver, o sea, el primer libro que hay de esto en 1791, dice tal cual, las mujeres también tenemos derechos como los hombres, da igual nuestro sexo. Entonces, si desde hace más de 300 años las mujeres llevamos diciendo esto, no es que ahora nos lo inventemos, es que lo que yo no puedo hacer, ni tú ni nadie, es coger y decir, el feminismo es lo que yo quiero. Eso es como si vamos, no sé, vamos a hacienda y decimos, mi cuenta bancaria es lo que yo quiero. Claro, este delirio colectivo que hay ahora de vamos a autodeterminarnos todo es ridículo, y no es solo ridículo, sino que no es muy dañino. Yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que si no hacemos las cosas bien, hacemos daño. No hay postura neutral. Ojalá hubiera postura neutral porque así gente pues que no sabe lo que hace, que lo hace sin querer, pues no haría daño. Pero es que el problema es que lo hacemos bien o hacemos mucho daño. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Que si el género es una herramienta para crear estas jerarquías sociales por sexo, ahora nos encontramos con un nuevo cambio de la percepción social en el que se dice, no, 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 el género es neutral. Claro, yo con la primera vez que escuché esto, el género, tú elijas lo que tú quieres. En esta línea de pensamiento que estamos diciendo, yo dije, pero ¿cómo vamos a elegir el género si precisamente, luego si queréis ya profundizamos, pero así una pincelada, si el género es lo que provoca la violencia de género. Es decir, estos estereotipos sexistas de los niños tienen que ser fuertes y si lloran son unas nenazas que dañan muchos niños. Y estos estereotipos de género sexistas de las niñas, es que ¿cómo puede ser tan mandona? Que es líder en realidad. Es que no puedes estar jugando con los niños que te vas a hacer daño. Porque claro, las mujeres tenemos que ser débiles. Y esto se nos inculca desde que somos súper pequeñitos. Entonces, ahora este mismo género que nos ha dañado, que a muchas, cuando éramos pequeñas, nos han dicho que éramos marimachos y a los niños les han dicho que eran unas nenazas, de repente se tiene que convertir en algo neutro en apariencia y que la gente puede elegir. Haciendo por supuesto un daño totalmente aterrador. Y bueno, aquí ya entramos en el tema que estamos en estas jornadas que es la mal llamada ley trans que no ayuda a personas transexuales y que borra a las mujeres. Efectivamente. Además, el tema del género creo que hay que explicar que no es un disfraz, no es solo ponerte una falda, una peluca y maquillarte porque desde pequeña te condiciona tu forma de expresarte con el mundo, tu forma de relacionarte con todo y no es algo que te puedas poner y mucho menos ya si entramos en los delirios queer de que hay no sé cuántos mil géneros y como si esto fuera pues yo qué sé, al final lo confunde con la personalidad. Yo si te parece bien explicamos ahora lo que está pasando con la ley trans y luego volvemos a esto porque cuando se analiza la ley trans entiendes mucho de qué hay detrás de toda esta ideología entonces si te parece bien entramos en qué dice la ley y así ya para que la gente sobre todo vaya viendo qué hay detrás no darlo más caos que piensan a mí me encanta que la gente piense yo soy de lanzar preguntas y dudas y luego ya que la gente cada cual que reflexione. Muy bien pues cuéntanos un poquito qué es lo que dice esta ley trans. Bueno, por ahora hay la consulta de que se va a hacer la consulta del proyecto y se dice se va a hacer una ley trans o sea no la hay pero sí que se nos da dos claves fundamentales que tenemos que tener en cuenta lo primero es aquí ya yo entro como investigadora es mi deformación profesional y ahí entra la justificación de meternos en una ley trans y entonces tenemos que utilizan dos fuentes una es una fuente de parte se le llama así que es el de la Federación Estatal de Lesiones Gays, Trans y Bisexuales ¿vale? que es del 2019 que no es científico ¿vale? es uniforme de parte y luego hay otro que es la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea la FRA del 2020 y si os parece es bien analizar los datos que dan de violencia porque hay dos cuestiones fundamentales que nos ayudan mucho a entender lo primero la definición que hacen de la población ¿vale? la población vulnerable que dicen y lo segundo los datos de violencia ¿vale? nos dicen ya sabéis este eslogan son esloganes no es realidad de que estamos ante la población más vulnerable del mundo ¿vale? pues ¿cuál es el sujeto de esa población y cuáles los datos que nos ponen? los datos nos dicen el 40% de las personas trans sufrió amenazas o maltrato psicológico durante el año anterior el 16% fue víctima de agresiones o abusos sexuales el 9% sufrió violencia con lesiones ¿vale? y además pues el 42% están discriminadas en el acceso al mercado del trabajo ¿vale? ¿cuál es el contexto aquí? yo no puedo hablar nunca de violencia sin comparar los tipos de violencia que hay en el mundo yo puedo decirte pues esta persona ha sufrido tres tipos de violencia y tú dices ¡qué barbaridad! si yo te digo que la media es cero dices bueno pues entonces sí que es terrible pero si te digo que la media es seis ¿no? entonces necesitamos siempre una comparativa porque solo un dato no nos dice nada entonces ¿cuál es el contexto? vale el contexto que yo pongo obviamente porque yo soy experta en violencia sobre todo contra la mujer en general pero me he especializado sobre todo en contra la mujer porque es una violencia desproporcional como dice la Organización Mundial de la Estaluz y como dice Naciones Unidas ¿vale? entonces los datos son que la violencia física y sexual es el 33% que el 22% viene de la pareja que los abusos sexuales que las mujeres vivimos son del 20% y en algunos países llega al 60% o al 80% y que el 5% de nosotras ha sido violada y en cuanto a la violencia psicológica y las amenazas el 43% de nosotras hemos vivido algún tipo de violencia psicológica y el 32% es del maltrato por parte de nuestras parejas en relaciones heterosexuales ¿vale? entonces lo primero que llama la atención es que cuando estamos hablando de los informes que se hacen las mujeres se coge un año sin embargo estos informes de parte cogen 5 ¿es justo realmente poner un año frente a 5? yo os digo yo que no ¿vale? lo siguiente cuando hablamos de violencias no es lo mismo la sexual que la física que la psicológica ¿cómo es posible que mezclen violencias? o sea los porcentajes están adulterados ¿vale? pues aún así comparando las violencias entre esta supuesta población vulnerable y las de las mujeres es superior en todas y cada una de las categorías entonces mi pregunta porque yo no quiero eso más es retórica contestadlo a vuestras cabezas porque no quiero insultar la inteligencia de nadie que nos escucha ¿cómo es posible que se esté haciendo creada la población española que la mujer es cis como dicen y que es privilegiada cuando todos los efectos lo que nos dice la investigación cogiendo datos de la misma fuente porque yo los datos que os he dado también es de la FRA también es de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿cómo es posible que cogiendo datos de la misma agencia lo primero sea uno frente a 5 años adulteración lo segundo sea violencias mezcladas frente a violencias puras y aún así los datos sean superiores y tengan la indecencia de los políticos españoles de decirnos que esta violencia no existe lo siento mucho señoras y señores sobre todo políticos y sobre todo gente desinformada pero lo que están haciendo es invisibilizar a las mujeres e invisibilizar nuestra violencia y no quiero hacer spoiler pero ya digo antes aunque lo repetiré después que desde luego yo y el resto de las compañeras no estamos dispuestas a que se los invisibilice y sobre todo a que se invisibilice a las víctimas porque nos ha costado muchísimos años siglos estar donde estamos como para que ahora venga alguien con el cuento chino diciéndonos que los datos no son los que son y ahora podemos seguir en cuál es la población objetivo yo subo y bajo porque me autorregulo ¿vale? yo creo que me río para como quien ¿no? como quien hace yoga me vuelvo al modo zen y disparo y ahora la pregunta es la definición tenemos estos datos ¿vale? pero es que vamos a meternos en la definición de qué es trans ¿vale? por supuesto y que no queta ningún género de dudas nunca mejor dicho que cualquier persona que me esté oyendo que a nadie se le ocurra atacar a las personas transexuales en el nombre de las barbaridades generistas porque no lo merecen y porque todas las personas que estamos luchando para que se visibilice la violencia real estamos de su lado otra cuestión es que cada una de las violencias tiene su especificidad y hay que trabajarla y tratarla por cómo es y no mezclarlas todas porque entonces lo que hacemos es que no ayudamos a nadie ¿vale? pero que no le quepa a nadie ninguna duda de que por supuesto que estamos con las personas transexuales con lo que no estamos es con el engaño la mentira y la manipulación ¿vale? entonces ¿qué es trans? ahora mismo en este supuesto proyecto de ley que va a salir no lo podemos leer ¿vale? pero lo que sí que podemos hacer es ver los anteproyectos de ley y tenemos dos anteproyectos de ley unos en el 2017 y otros en el 2018 que yo os animo a leer la gente dice mandas a leer a la gente no yo invito invito a que la gente lea y que se forma si es que el conocimiento es poder yo quiero empoderar a la gente que me está viendo ahora ¿vale? entonces ¿qué es trans? bueno por lo que dicen los anteproyectos de ley os voy a leer la definición todo el mundo o casi todo el mundo dice jolín personas transexuales y es que como vamos a dudar de sus derechos por supuesto que no pero es que ¿cuál es la definición? que aquí está la gran trampa que por favor leendo no me creáis y si está comprobarlo ¿vale? el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Podem y en Marea cuando hace la definición de qué son personas trans dicen lo siguiente a ver que lo tengo por aquí dice que son ah vale lo tengo aquí travestis crossdressers drag queens drag kings queers genderqueer a género entre otras entre otras entre otras o sea en serio alguien en su sano juicio está diciendo que vamos a hacer la definición de una categoría protegida utilizando datos de personas transexuales para meter todo lo demás y encima de ponerse lente otra aquí cabe todo todo o sea lo que están tratando de hacer es que quepa todo y por si esto no fuese suficiente dicen que cualquier persona cualquier persona sea transexual sea lo que sea sin ningún tipo de control ni medida ni informe médico ni psicológico ni garantía puede cambiarse el sexo automáticamente en el registro entonces claro yo he trabajado en el Bronx entonces yo he mirado a la maldad a los ojos y esto quiero que quede muy claro yo sé perfectamente lo que es capaz de hacer una persona y he estado trabajando con asesinos seriales he estado trabajando con violadores que no me venga nadie con el cuento de que estamos exagerando son datos y son experiencia de profesional entonces yo lo que no quiero es que si cada cuatro horas en España hay una violación que no se le ocurre a ninguno de esos personajes coger ese registro y decir no por favor ¿cómo pasa? ahora a clavarme la violencia de género esto no es violencia de género yo claro que voy a decir que soy mujer y que soy cualquier cosa porque me quiero librar de la pena los informes psicológicos forenses cuando se los hacemos a los agresores hacemos evaluaciones del riesgo y sorpresa no hay nadie que no exagere en las evaluaciones cero es decir ¿creéis que realmente una persona que ha agredido y que ha maltratado va a llegar al juzgado y va a decir ah no yo ahora quiero ser honesto ahora me voy a redimir o sea el momento en el que vea que se puede librar de una pena va a hacer todo lo que esté a su alcance por eso hay profesionales que garantizamos que sea un proceso justo que la presunción de inocencia que solo se inerve cuando realmente hay un relato verídico es decir hay unas leyes lo que no puede ser es que por encima de personas con discapacidad por encima de personas que han vivido violencia de género por encima de víctimas de terrorismo que haya una categoría indefinida indefinida y que cualquiera pase por personas transexuales porque ¿sabéis lo que va a pasar? y eso me duele muchísimo también con las personas transexuales que van a ser las últimas que entren en categorías protegidas de esa mal llamada categoría trans y esto no se está diciendo ¿y cómo puede ser que un colectivo que supuestamente tiene que defender sus derechos no lo esté haciendo? y que seamos las feministas las que siempre tenemos que dar la cara y defender la verdad y defender los derechos que no solo nos estamos defendiendo a nosotras mismas que esto no es una cuestión de que lo que queremos es coger y decir ay Dios mío es que voy a exagerar esa percepción sesgada es la percepción que tienen esta gente de las mujeres y la gente tiene que entender que no es la misma la percepción social que de un hombre que de una mujer y que ahora mismo si las cosas que hubiera dicho la compañera María feminista ilustrada las hubiera dicho un hombre le hubieran aplaudido sin embargo a ella se le castiga a mí se le castiga y a todas se nos castiga ya no solo con no poder hacer directos en general en la sociedad lo que no puede ser y lo que no podemos permitir por una cuestión de valores y de principios es que en el momento en el que sale un violador la gente dice bueno hombre estáis exagerando presunción de inocencia pero vamos a ver hay prueba hay una condena firme que yo no me estoy inventando nada no 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 por favor es que tiene derecho a la reinserción claro que tiene derecho a la reinserción pero sin embargo una mujer dice oye lean la ley y ya la echan de un partido político esa es la realidad española que tenemos ese es el sesgo que tenemos entonces lo que queremos es que se hagan las cosas bien y que a más de la mitad de la población española al 52% no cojan y hagan una ley que nos borra y decimos que nos borra porque todas y cada una de las leyes de protección a las mujeres desde la ley de igualdad la ley laboral desde las normativas reguladoras del deporte la ley contra la violencia de jairo se hacen en función del sexo y si el sexo desaparece desaparecemos despertad y todas las personas homosexuales y transexuales que hablan conmigo me dicen Laura yo no quiero eso o sea que no vengan diciendo es que ellos están contra el mundo es que son una minoría todo puede ser que la gente me escriba por privado con miedo qué tipo de democracia barata estamos teniendo ahora mismo no puede ser que la gente tenga miedo a expresarse y digo una cosa me den igual las amenazas y esto lo tenemos todos muy claro y me den igual la violencia yo voy a seguir defendiendo a las personas transexuales yo voy a seguir defendiendo a las personas homosexuales y voy a seguir defendiendo a todo el mundo me dan igual la violencia ahora bien quiero lanzar una pregunta a todas las personas que me están oyendo y a todas las personas para que luego no tengan o sea luego en el futuro no digan realmente las personas que están apoyando estas leyes de borrado a la mujer que van a hacer tanto daño qué van a decirse a sí mismos cuando esto se vea que es cierto como en otros países quiero que se hagan esa pregunta qué excusa van a utilizar para no sentirse que realmente son cómplices de toda la violencia que viene y que vendrá y del borrado de la mujer porque yo os digo una cosa yo duermo muy bien por las noches y os aseguro que cuando la verdad se abra paso que siempre se abra siempre se abre como fue el Me Too y nos decían que exagerábamos y como fue la sentencia de la manada y nos decían que no teníamos ni idea cuando llegue ese momento como siempre llega y no tengo ningún género de dudas nunca mejor dicho qué se van a decir a sí mismos para autoengañarse porque yo os digo una cosa tengo muy buena memoria y lo que desde luego no voy a dejar hacer es que nadie sea cómplice de la violencia y no ponerlo de manifiesto entonces ahora si queréis seguimos pero yo creo que hasta aquí las cosas están muy claras Sí, yo te aplaudo por el speech que nos acabas de soltar creo que también deberíamos añadir que este movimiento movimiento que ahora de pronto ha cogido a las personas trans como escudo realmente para meter otras otras políticas como las que acabas que nos borran completamente porque al final es patriarcado puro y duro tenemos que o sea estas personas le han robado el altavoz a las personas trans de verdad ponerte una peluca no es ser trans eso es algo que no puedes apartar en un cajón y ponerte de distra así que yo yo invitaría a pensar quién sale beneficiado de esa ley trans es decir qué hay detrás las farmacéuticas porque les conviene muchísimo que haya personas que quieran consumir bloqueadores de pubertad o todo tipo de fármacos que los convierten en enfermos crónicos toda su vida es decir hay muchos intereses por supuesto capitalistas detrás de esto y no podemos dejar que nos digan a nosotros las trampas y que oculten toda la la realidad con ese colectivo pubertad y bueno no sé si quieres añadir algo más al tema de violencia de género si no puedes bueno en violencia de género lo que tiene que quedar muy claro que es lo que se está haciendo ahora en las leyes es que si la violencia de género es aquella que sufre la mujer por el hecho de serlo porque hay una estructura social de dominancia del hombre estamos hablando siempre de sexo siempre ¿vale? y de hecho cuando las personas transicionan ¿vale? se sigue manteniendo esta jerarquía por sexos eso tiene que quedar muy claro porque si no desprotegemos por ejemplo si una mujer transiciona y es hombre trans dice bueno pues si es hombre ya no sufre violencia no seguiría en esta estructura social de dominancia ¿vale? de hecho cuando alguien nace varón varón nace en esta estructura sexual de privilegios y aunque transicione sigue es decir aunque como se dice no es que baja de categoría y sube ya pero es que aunque baje y sube de categoría hay aquí una brecha gigantesca entre nacer hombre y mujer que es ahora mismo ojalá en un futuro no pero ahora mismo es inabarcable ¿vale? entonces daría igual pero dentro de eso lo que se está diciendo es curiosamente lo mismo que dice Vox de que la violencia no tiene género solo que de una manera para mí oye yo reconozco un buen contrario de una manera muchísimo más sutil y efectiva diciendo que hay que meter en género a todo lo que el género afecte es decir a toda la población claro en vez de la violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo es la violencia que sufre pues todas las personas a las que les afecte el género es decir a toda la población española entonces esto es una barbaridad ¿vale? y se está tratando de borrar la violencia machista acordaos porque lo están tratando de hacer en las autonomías y en las redes seguiremos difundiendo sobre esto están tratando de borrar la violencia machista diciendo que ahí tiene que entrar todo ¿vale? entonces ¿qué hace? que al final las víctimas que son a las que tenemos que llegar y a las que tenemos la responsabilidad van a seguir estando donde están porque quiero recordar que el 20% de las mujeres que mueren asesinadas en manos de sus parejas son las únicas que han denunciado y aún así el sistema les ha fallado es decir no estamos llegando hasta ellas y esto las invisibilizaría aún más ¿vale? y si el mismo género que hace daño a todo el mundo a las personas transexuales a los homosexuales y por supuesto más a las mujeres en el momento en el que el género se convierte en algo identitario ¿vale? se borra entonces se vuelve algo que se cree socialmente positivo se refuerza y la violencia aumenta pero es que la violencia va a aumentar a todos los niveles y esto no es que las estadísticas hagan pum esto es que vamos a tener unos picos donde va a subir progresivamente y lo veremos dentro de unos años ¿qué queremos? que no se vea que nadie sufra ¿vale? no queremos que haya más violencia ya veis somos malvadísimas muy bien pues yo creo que entonces ya deberíamos hablar de otro tema importante que en el que influye todo este rollo queer de la ley trans que es la infancia claro la infancia las que ha aumentado ¿no? los casos de transiciones cuéntame Laura sobre eso claro bueno yo lo primero que quiero que nos pongamos en situación ¿vale? porque como siempre nos meten el eslogan nos marcan por dónde entrar al tema ¿no? entonces eso es manipulación yo no quiero manipular a la gente todo lo contrario quiero que la gente reflexione que vayan a las fuentes por favor porque vas a las fuentes y lo ves claro ¿vale? quiero que ahora mismo hagamos un ejercicio de cómo éramos de niñas y de niños las personas que estamos aquí ¿no? es decir yo por ejemplo era la típica marimacho que jugaba al fútbol que se metía en pelea bueno un niño me tocaba un culo y era el último culo que tocaba en su vida vamos y mi madre decía pues esta niña ¿qué hacemos con ella? yo mamá no o sea yo hago justicia a mi modo ahora ya lo hago de manera legal era joven pero vamos el hecho es que cada persona cuando somos pequeñas es decir tenemos una serie tenemos nacemos con una redisposición de personalidad ¿vale? luego la personalidad se va conformando pero sí que nacemos pues por ejemplo más activas menos activas más extrovertidas más introvertidos yo era súper extrovertida me encantaba subir a los árboles y saltar bueno pues a mí me llamaba marimacho no me gustaba nada no me pusieras el color rosa porque vamos entonces este perfil de niña que yo era o el perfil de uno de mis mejores amigos ¿no? que claro era manerado ahora es vamos gay él dice como siempre yo soy gay puro porque ya desde pequeño siempre pues tuvo este perfil no tienes por qué tener este perfil pero en este caso esta gente que sí que lo tiene ahora mismo que somos población de riesgo y eso lo tenemos que tener muy claro es decir los que nos llamaban mariquitas y marimachos de pequeñitas que lo que decíamos con el género yo en mi caso porque tuve suerte de que en mi familia no se me inculcó a la medida de lo posible con roles sexistas pues estas niñas y niños vale que lo único que queremos es ser felices y que nos dejen crecer en paz vale ahora se nos dice que es que no hemos nacido en el cuerpo equivocado que hay una esencia un alma material un género innato que se abre paso entonces claro yo de repente digo pero vamos a ver o sea si lo de el género innato eso lo habían dicho ya en los años 80 y no funcionó que pasa que ahora esto es un remake a mi me gustan mucho los remakes tipo strange things pues ahora tenemos un remake patriarcal 3.0 en el cual nos dicen que es que no es por un colectivo vulnerable colectivo que luego en la ley es inespecífico y que no ayuda a nadie o sea si lo paras a pensar hay que reírse en fin por ejemplo Cordelia Fine en cuestión de sexos analiza el género yo os lo recomiendo y nos dice como simplemente está en clase una profesora hay niñas y niños y nos dice uy vamos a hacer un ejercicio en matemáticas que esto se le suele dar mejor a las niñas en otra clase hace lo mismo y dice vamos a hacer un ejercicio en matemáticas que esto se le da mejor a los niños vale esto se le llama el efecto estereotipo de género bueno pues simplemente con esa instrucción diferenciada cuando dices que rinden mejor los niños los niños rinden mejor y cuando dicen que las niñas rinden mejor las niñas rinden mejor es decir para que veamos la barbaridad que nos afecta el entorno y como el género está ahí de hecho cuando se dice ahora de no a partir de los tres años aparece el alma interior o sea lo que aparece es un aprendizaje pero también aparece antes el habla y no es que el habla venga de serie de hecho los niños perdidos el ejemplo por ejemplo de Amiñón que hubo con niños que se criaron en la naturaleza que luego se hizo la versión de Disney de Tarzán que sepáis que esto viene de un caso real hubo varios pero sobre todo uno de Amiñón también podéis buscarlo y lo que se vio es que no sabían hablar claro todo el mundo dice no, sí, claro nosotros venimos con el habla venimos ahí con una máquina de habla no es el producto del aprendizaje entonces lo mismo el género si a ti desde pequeñida te dicen niñas con falda rosa no hagas no subas niña y al niño le dicen uy, purpurina no oye, que los niños no lloran eso va configurando una diferencia y esta es la razón por la que en otros países hay más de dos géneros es decir, no es por una cuestión de que el género sea innato sino de que la sociedad patriarcal que se remonta a dos mil tres mil años ¿vale? y en la odisea por favor en la odisea ya aparecían los primeros vestigios de cómo las mujeres éramos silenciadas ¿vale? entonces este género se nos está diciendo que es una identidad y a las niñas y a los niños les dicen que si no siguen los estereotipos sexistas que están detrás de la violencia y de la desigualdad es que han nacido en un cuerpo equivocado o sea mirad mirad la barbaridad claro la ventaja que tenemos las personas bueno, ventaja entre comillas porque si hablamos nos dicen que sembramos odio nos denuncian y etcétera o sea tampoco es una ventaja pero sí para entender el problema ¿no? y bueno lo explicamos encantadas la ventaja que tenemos es que si sabemos que el género no hay nada en el cerebro no hay cerebros rosos y azules y que la violencia se provoca por estos estereotipos de género en el momento en el que vemos que se cogen los mismos estereotipos de género que se ha intentado blindar de 500 maderas posibles a lo largo de los últimos tres décadas y vemos que ahora también lo están haciendo y dices vale, esto es un nuevo remake solo que más hardcore eso es lo que está pasando y están utilizando a los niños entonces ¿qué es lo que está pasando? por ejemplo en Reino Unido ¿vale? Reino Unido es un ejemplo paradigmático entre otros porque ya hace 10 años pusieron las leyes identitarias ¿vale? en un principio es que nadie nadie dudó vamos a ayudar a la gente pues fantástico yo soy la primera que digo por supuesto ahí voy y voy con mi lanza y con lo que haga falta ¿no? pero claro luego empiezas a ver que estas leyes identitarias refuerzan la violencia de género que son el mismo estereotipo sexista de siempre y de repente los casos van y se despuntan y no solo se despuntan los casos pasamos de 100 casos a 2000 casi y luego se empieza a investigar claro la investigación los investigadores somos así oye está pasando algo vamos a ver qué es y vemos que es que ha empezado a entrar esta doctrina queer en los colegios ha empezado a decirse a las niñas y a los niños que por estereotipos de género tienen cuerpos equivocados se han empezado a hacer derivaciones a clínicas de género y de repente nos encontramos con que el 70% son niñas obviamente porque ¿a quién oprime el sexo a través del género? a las mujeres ¿vale? y que además no se está haciendo ningún tipo de seguimiento se están haciendo hormonación y mastectomías y lo mejor de todo entre comillas o sea lo peor ¿vale? lo más alucinante es que lo que se está haciendo es se les está castrando o sea se les mete hormonas cruzadas ¿vale? bloqueadores de la pubertad que esto se está haciendo a partir de los 9 años como se pretende hacer en España en España de hecho se ha hablado de 8 o 9 años ¿eh? y se meten bloqueadores cruzados y esto hace que pues que tengan infertilidad el día de mañana y que no puedan concebir o sea decidme si esto no parece fascismo pero del malo ¿sabes? o sea desde que hay que tener miedo porque no puede ser que a las niñas y niños porque no siguen estereotipos se les diga lo primero que su cuerpo no es sano porque luego si estamos hablando de mayores de edad estamos hablando de otra cuestión cuando son las personas de mayores de edad que hagan lo que les dé la gana mientras haya garantía siempre ¿vale? y mientras no se dañen a sí mismos que es que estamos en un estado de bienestar ¿vale? pero lo que no puede ser es que de manera científica se inventen sexismo barato de los roles tradicionales ¿vale? y esto se lo inculca a los niños porque ahora tenemos a cientos y a miles porque cada día van a aumento de destransiciones porque la disforia del género el 85% se va entonces por ese 15% se dice que todo es así entonces cogemos tenemos una pila de falsos positivos la gente está empezando a destransicionar y están empezando por supuesto a denunciar al estado y a sus propias familias a sus propios padres y madres por favor normal diciendo pero ¿cómo habéis dejado que yo simplemente porque me gustaba jugar a los coches me digáis que tengo el cuerpo equivocado? o sea ¿cómo me habéis operado? ¿cómo me habéis hormonado? ¿cómo no me habéis dejado desarrollarme libre? es que esto atenta no solo con las garantías sino con el principio que tenemos que seguir siempre que es el del superior bienestar de los menores es decir estamos incumpliendo normativas internacionales estamos atentando contra la infancia atentando contra su salud y su desarrollo esto es lo que nos estamos jugando esto es lo que ya se está haciendo en 14 autonomías en España y esto es contra lo que estamos luchando no con otra cosa muy bien bastante claro todo lo que suponen las leyes de identidad de género pero lo que sí me gustaría es que profundizas un poco más en la diforia porque lo has nombrado pero creo que la gente tiene muchas dudas sobre eso y creo que sería interesante que desde tu perspectiva y tu formación nos hablaras un poco más de eso vale ya tenemos en todo lo que es el género estereotipos de género que es sexismo puro vale bien entonces en el momento en el que naces con un sexo a ti se le empiezan a dar candela con el género pues por ejemplo si somos chicas no te pongas el chándal eso no es nada femenino ya se nos empieza a meter el género y ya desde pequeñitas cuarto rosa peluches muñecas no juegues con eso entonces se va inculcando eso entonces claro llega un momento en el que cuando hay personas que tienen pues su tendencia a conductar lo que realmente son lo que verdaderamente son que va en contra de todo esto nos empiezan a revelar entonces la sociedad empieza a tratar de oprimirles y a decirles no 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 o sea no seas así no seas así no seas así entonces la persona lo que va haciendo es generando un malestar que cuando llega a un punto en el que es muy significativo cree que le pasa algo lógico pero esto es tal cual pues homofobia vale solo que esto lo que se está haciendo es sexismo entonces te dicen no hagas eso no hagas eso no hagas eso entonces tú dices no puedo ser yo no puedo ser yo no puedo ser yo vale entonces se está generando muchísimo malestar pues ese malestar que por ejemplo a una niña le crean por no poder ser lo que la sociedad considera masculino o a un niño que no puede ser lo que la sociedad considera femenino digo sociedad porque no hay feminidad ni masculinidad innata vale pues entonces se genera un problema grave porque somos seres sociales y la sociedad no nos deja ser como somos entonces se genera un malestar clínico significativo que es la disforia o incongruencia de género ¿qué es lo que sucede? pues que el sexo vemos que no concuerda con cómo nos sentimos yo por ejemplo soy mujer y veo que no concuerdo obviamente con la sociedad vale porque tengo pues facetas masculinas por ejemplo a mí me llamaban mandona también no mira linda pasa es que la gente es así vale entonces cuando eso llega a unos niveles significativos pues es disforia e incongruencia vale pues eso obviamente en la mayor parte de los casos se pasa porque aprendes a que la gente es así a que hay una sociedad machista sobre todo las que tenemos la suerte de abrazar el feminismo temprano y si no cuando llega siempre hay que abrazarlo decimos vale es esto o sea el problema no soy yo el problema no somos nosotras el problema no es la persona el individuo el problema es una sociedad sexista que nos mete unos cánones que lo que nos hacen es encorsetarnos y dañarnos entonces hay personas que bueno realizan la transición bueno pues eso es una decisión obviamente que tiene garantías y que ha sido consensuada es maravilloso el caso es que la persona esté bien ¿qué pasa? que eso es una solución invasiva y antes de que haya una solución invasiva hay que pasar por todos los tipos de soluciones no invasivas previas entonces ahora lo que se está diciendo es pues que ese 85% automáticamente vaya a la opción más invasiva y encima dices pero vamos a ver no puedes directamente ir a la solución más invasiva o sea hay un principio básico psicológico que es el diagnóstico diferencial yo rechazo al cuerpo lo he visto muchísimo en niñas y en niños pero más en niñas que han vivido abuso sexual infantil que es un área en la que yo he trabajado mucho tiempo y sigo trabajando ahora no tanto pero que realmente pues es algo muy común lógico de hecho yo he visto a niñas súper pequeñitas súper pequeñitas decir ojalá yo fuera como mi hermana y tuviera pilila ¿vale? porque entonces mi tío no me metería a los dos entonces esta realidad ya los pequeñitos sobre todo cuando sufren abuso sexual infantil ya la tienen muy clara ya saben sin entender la complejidad del mundo tienen claro que hay algo distinto entre hombres y mujeres ¿qué es lo que pasa? que no hay conciencia global sexual porque obviamente no pueden consentir ¿por qué protegemos a la infancia y a los menores con 16 años para abajo? porque es que no hay conciencia no es que ya he desarrollado la sexualidad yo no estoy hablando de etapas en general estoy hablando de que tengan conciencia de cuáles son las consecuencias implicaciones de tener una relación sexual o sea lo siento pero ya os digo yo que la evidencia científica dice que 8, 9, 10, 11, 12, 13 e incluso 14 13, 14 ahí ya es cuando tal no hay conciencia de cuáles son las consecuencias implicaciones y esto se ve en los embarazos no deseados los embarazos deseados la edad de riesgo sobre todo son los 12, 14 años porque no ven las implicaciones que tiene el tener un embarazo y tener un hijo pero esto no es una cuestión de que hay que culpar a las víctimas y a las mujeres como siempre esto es una cuestión de madurez cerebral que acabamos de madurar el cerebro a los 20 años a los 20 años o sea entonces ya 18 años bueno ya más depende del caso pero ya 18 años dices bueno hay gente que la madurez cerebral va a estar oscilando o sea hay cuestiones que por mucho que tengamos 18 no vemos las consecuencias del todo pero es una edad razonable garantista pero desde luego no 10, 11, 12 años de hecho lo que se está haciendo con esto es utilizarlo para legitimar de alguna manera la pederastia entonces quiero que quede muy claro muy 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 claro que no hay capacidad de consentir en niñas ni en niños ninguna ninguna o sea que me da igual que en los juzgados haya jueces que dicen no es que ella no se negó ¿cómo que no se va a negar? no tiene conciencia de lo que está pasando es el adulto el que no puede ser un pederasta y no puede agredir ni puede violar entonces tenemos que tener muy claro que hay una obviamente hermandad entre pues la gente que defiende las violaciones y las agresiones sexuales que es el movimiento MAP en menores con todas estas cuestiones porque les abre la puerta les abre la puerta cuando todo vale entra todo y cuando entra todo entra el mal y esto lo tenemos que tener muy 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 presente entonces a la infancia no se la toca entonces me da igual la teoría me da igual la ideología me da igual la política me da igual el bloque político me da igual todo no se la toca no sé si te contesté a lo de la disforia pero es eso o sea la disforia de género a los del 85% de los casos no hay necesidad de transicionar tiene que haber garantías la ley del 2007 está que dicen las personas transexuales no tienen derechos perdona pero en la ley del 2007 simplemente se introducen dos garantías ni siquiera hay que realizar ningún tipo de cambio quirúrgico un informe médico y psicológico y que sea una medida estable dicen es que hay que esperar dos años entonces yo me pregunto pero lo que no podemos hacer es que dejemos a chavales que no tienen madurez suficiente que son menores de edad tomar decisiones encima lo que se quiere introducir es que a las espaldas de sus progenitores es decir yo de repente a los 14 años que además yo no sé cómo será cada persona pensad cómo eres vosotros pero yo era muy impulsiva imaginamos que digo pues si se acaba la violencia porque me dan esta opción yo voy no es la opción no podemos decir a las niñas y a los niños de nuestro país que la opción que tienen para librarse de la violencia del moving y del acoso homófobo y misógino es realizarse un cambio en el DNI o sea por qué no por qué no somos valientes y por qué desde las políticas no se dice vamos a ver o sea da igual lo que pongan en el DNI lo que tenemos que hacer es ser personas decentes y no hacer bullying y ser personas violentas ni odiosas por qué no se abarca la sociedad por qué centralizamos en el individuo y decimos pues tú te cambias cámbiate tú cámbiate esto cámbiate lo otro y vamos uno a uno para así no hacer nada que cambie todo para que todo siga igual nos están engañando y manipulando nos están haciendo medidas eficaces y las personas con disforia necesitan igual que las personas con depresión con ansiedad igual que las víctimas que desarrollan trastornos por estrés postraumático atención garantista como estado de bienestar que somos o sea a alguien se le ocurre en su sano juicio decirle a una víctima que ha sufrido maltrato y desarrolla un trastorno por estrés postraumático que no necesita atención alguien dice no hay que despatologizar a las víctimas porque les llamamos enfermas por cuidarlas y por ayudarlas no es que están utilizando argumentos que luego los aplicas en otros casos y te das cuenta de que es manipulación las personas que tienen disforia o que tienen incongruencia de género hay que ayudarlas en un estado garantista de bienestar lo que hay que hacer es apoyarlas e ir a muerte por todas las personas lo que no nos podemos dejar es manipular de hecho se ha dicho incluso por partidos políticos en la actualidad y por vídeos manipulados que manda narices no es que ya no aparece la disforia en la OMS no ahora se llama incongruencia de género pero en el manual APA sigue disforia de género porque es que por mucho que tapen la realidad la realidad va a seguir ahí y las personas van a seguir sufriendo eso a mí es lo que me preocupa muchísimo porque ahora cuando desaparece no, no, no la violencia de género no es por sexo por nuestro sexo nos van a seguir violentando no, no, no es que ahora las personas trans son las más vulnerables perdona pero una persona travesti es más vulnerable que una mujer que ha sufrido maltrato o sea pero formar la feminidad o sea cambiarse y ponerse realmente atributos que la sociedad reconoce como femeninos es porque sufrir violencia eso es a la sociedad estamos viendo lo que nos están diciendo y nos estamos tragando críticamente o sea a una mujer que le vierten ácido por la cara porque le ha dicho que no a un hombre que no quiere tener relaciones ¿se puede quitar la deformación que le dejan en la cara? a una niña con 6 años que le casan con un hombre mayor de 60 años ¿se lo puede quitar de encima en la noche de bodas cuando la está violando? o sea dejemos de decir tonterías porque es que es lo que es y miremos a la realidad porque cada vez que divisibilizamos una violencia lo que hacemos es abandonar a las víctimas incluidas las personas que están con disforia incluidas porque a mí me importan todas y cada una de las víctimas pero lo que no pienso permitir y eso lo tengo muy claro es que todo se junte porque en el momento en el que no hay definiciones ya lo decía la gran Célia Moros si definimos mal politizamos mal y yo añado no su definición sino en nuestro debate obviamente no me comparo yo añado que lo que hacemos es no ayudar a las personas y yo a lo mejor es por deformación profesional pero creo que todas estamos de acuerdo que lo que queremos es ayudar y queremos ayudar a todas las personas y no queremos que unas estén por encima de otras porque eso es lo que está sucediendo que se nos está diciendo que por encima de personas con discapacidad de víctimas de violencia de género y de víctimas de terrorismo está este supuesto grupo vulnerable que no es porque no estamos hablando de personas transexuales estamos hablando de todo lo queer y ahí entra todos los hombres y todos los hombres creedme que no son los más oprimidos al contrario entonces esto parece una pantomima y esto obviamente una manipulación social tremenda bueno yo siempre que te escucho me dejas sin palabras y solo puedo decir que te quiero como ministra no sé yo yo creo que no da algo para política yo creo que sí no para de ver a gente comentar y etiquetar y etiquetar a Irene Montero yo creo que luego se lo podemos enviar en un email este vídeo para que para que se informe un poquito al hilo de lo último que has dicho de que en los queers caben todos y caben los hombres etcétera yo creo que eso también es un punto clave para entender por qué el queer triunfa tanto y es porque lo queer el hombre deja de ser opresor y con tal de que se llame queer ya es como un aliado o deja de ser el machírulo de toda la vida que ahora se identifica con el típico facha pero que puede haber como ya sabemos machírulos tanto de izquierda como de derecha que se pinten las uñas que se pongan el pelo rosa en fin la misoginia está en todas partes y bueno yo creo que los dos puntos claves de la charla de hoy que es la violencia de género e infancia y vamos a ir cerrando ya porque con el retraso y tal no sabemos exactamente a qué hora hemos empezado sí, sí, sí pero bueno estoy yo aquí controlando el tiempo muy bien pues con esto del tema queer pues creo que es importante que la gente se informe todos los datos que tú has dado y no podemos obviar que es que en redes sociales hay muchísimos altavoces pero no es casualidad que todo el movimiento feminista las referentes las académicas las activistas estemos en acuerdo con este tema 100% es decir ahora que pronto a nosotras que nos partimos la cara diariamente por luchar contra la desigualdad ahora que resulta que le hemos cogido manía a un colectivo porque sí y la historia va de las personas trans no, la historia no va de las personas trans hay mucho más allá y creo que a las personas con un mínimo de inteligencia de madurez debería chirrearle que ahora nosotras aparezcamos como demonios que quieren acabar con las personas trans porque no tienen ningún tipo de sentido yo creo que que también en esta sociedad tan capitalista y tan individualista la teoría queer cala muy bien porque realmente no hace falta hacer nada para ser queer o sea para ser feminista es enfrentarte diariamente a un sistema y es analizarte constantemente reconocer de dónde vienen nuestros gustos nuestros comportamientos es decir es de construir te entera pero el queer es todo vale entonces no implica nada no implica ni con esfuerzo no implica ningún tiempo eso te pones la etiqueta para decir ah no yo no soy machista y te llamas queer y ya está pero no porque primero hemos dicho que el feminismo no es lo que cada persona quiera el feminismo es una cosa y tenemos que tener en cuenta que es una lucha política con unos objetivos claros una base teórica muy sólida y no es compatible con ideologías como la ideología queer que al final es la entonces entonces a mí me gustaría que que leyeras ese relato que me comentaste cuando cuando estamos preparando esta charla porque creo que todas la mayoría sin duda hemos pasado por una etapa queer antes de llegar al feminismo y al principio crees que que lo queer bueno superficialmente es venga que todo el mundo esté bien y por supuesto eso cala cala mucho pero cuando te pones a rascar un poquito vemos que los conceptos tienen que estar bien claros como tú has dicho y que cuando hablamos de leyes no se puede decir entre otras ¿sabes? no, no, no definir todo muy bien porque al final la vida de las personas en este caso de las mujeres están en manos de esas personas que iban a decir las leyes y necesitan toda la información necesitan todos los datos y no ideas abstractas que que al final se han convertido en el logan barato que circulan por las redes sociales y que nadie realmente conoce porque tú sabes perfectamente que la gente que escribe en Twitter y que nos acosa no ha leído ni una página de Teoría Queer porque si no sabes escribir ¿cómo vas a entender un capítulo solo de un libro de Judith Butler? Es imposible Insultad que eso ya me deja loca Entonces bueno te dejo que leas el relato porque creo que todas nos vamos a sentir identificadas con Sí bueno yo creo que hubo un compañero que además él lo hablaba desde la propia crítica como sexual que decía claro es que siempre caes porque todo vale porque diversidad sin embargo ser feminista requiere de oye leer informarse entonces cuesta entonces como cuesta siempre vamos con esa desventaja pero bueno yo creo que divulgando que vamos acercándonos posturas y pese a que somos pues las nuevas brujas brujas feminazis ahora ter nos da absolutamente igual la palabra que se inventa porque seguimos luchando por lo que seguimos luchando y dentro de eso yo siempre que hablo digo que a mí me encanta que es poco cuando hablamos nosotras que yo decía María es que tengo un relato con lo que a mí me encanta visibilizar a las víctimas para que se sepa lo que es una víctima con lo que a mí me encanta visibilizar a los supervivientes y darles voz quiero leer un relato porque creo que todas y todos nos vamos a sentir super identificados con ese proceso y esa lucha interior la persona me ha dado su permiso obviamente no voy a decir su nombre pero le mando un abrazo a todas las personas que estáis aquí que sé que habéis pasado por mucho y que estamos ahí aunque digan que no se me ha caído la venda de los ojos creo que he hecho clic y ya no voy a volver atrás hace dos años que conocí la teoría queer y me inmiscuí en sus conceptos al principio pensé que bien que bien los términos queer género no binario que dan visibilidad a aquellas personas que se salen del sistema binario hombre masculino o mujer femenina y automáticamente pensé quizás soy yo eso sentí hasta algo de liberación por sentir que quizás mi hueco estaba ahí a continuación entré en un laberinto de pensamientos que iban desde mi infancia hasta el presente y que analizaban todas mis conductas que se salían de lo no binario el caos mental que he llegado a tener por cuestionarme mi identidad me ha traído en estos dos años incertidumbre tristeza e inseguridad sobre mi propia persona entre otras cosas había épocas en las que era tal mi confusión y mi vacío de identidad que llegaba a cuestionarme si parte de ser transgénero o género fluido podía ser transexual y empecé a consumir vídeos e informarme hace un mes durante una semana en la que la tristeza se apoderó de mí me planteé contactar con un psicólogo para hablar todas las cuestiones y todo el caos mental que tenía sobre mi identidad esa expresión de Jane por cosas de la vida no lo hice y antes de ayer me informo por primera vez sobre la crítica que le hace el feminismo a la teoría queer tras asimilar el concepto la idea me explota en la mente entro en una especie de shock y me pongo a llorar desconsoladamente ¿qué me pasa? acabo de darme cuenta de que cuando me autoclasifiqué como género no binario como transgénero como género sin cuestionarlo estaba reforzando más que nunca el sistema no binario hombre masculino mujer femenina en mi mente es decir al irme a una tercera etiqueta estaba asimilando en mi cabeza más que nunca antes en mi vida la idea de que una mujer era femenina tenía unas determinadas actitudes expresiones preferencias y yo al no adoptar todas ellas y adoptar las contrarias me iba autoconvenciendo de que encajaba más y más en lo transgénero asimilando que como yo no era todo eso era otra cosa y a la inversa asimilando que yo era transgénero mujer era otra cosa no yo en fin resulta que no solo me doy cuenta de lo que significa por fin ser mujer de una vez por todas sino que también me siento estafada y engañada sí así de claro todo aquello que me ha jodido en la infancia en la adolescencia y hasta mi edad joven adulta lo que se llama género expresión de género que tanto sufrimiento me ha causado y que tanto he odiado lo estaba alimentando más que nunca y estaba recreando mi identidad en base a ello resumiendo toda la opresión que he sufrido desde niña por no ser como se suponía que tenía que ser por el hecho de ser mujer hoy le pongo nombre género el género me ha oprimido toda mi vida y mucho más que nunca estos dos años que había abrazado a la teoría queer pensando que ello me iba a aportar luz y luz a de mí todo lo contrario dos años llenos de incertidumbres de miedo de inseguridades de vacíos altos niveles de ansiedad y tristeza me doy cuenta de todo esto y me río no ha sido suficiente con todas las que he pasado mi vida por ser mujer parece que no fue suficiente que aguasaron sexualmente de mí también han tenido que violar mi mente cuando yo recibo este relato como otros muchos que recibo de víctimas me doy cuenta de la necesidad que hay de luchar y de visibilizar esto no solo vamos a darles voz no solo vamos a luchar por ellas sino que vamos a luchar por todas las personas a las que estas teorías científicas misógenas homófobas y tránsfobas hacen daño entonces da igual la violencia da igual el odio da igual las transversaciones da igual que nos manipulen da igual que nos traten de calumniar porque hay algo mucho mucho más poderoso que es que a nosotras las que estamos aquí nos han salvado otras personas nos han salvado el feminismo nos han salvado el avance social tenemos tal deuda porque estamos aquí gracias a las personas que nos han ayudado gracias a abrazar el feminismo que no va a haber nada ni nadie que nos vaya a cenar y si estas políticas salen adelante lo primero lo vamos a dar todo todo para visibilizar para que haya debate y para sensibilizar pero es que si no lo logramos seguiremos hasta que se visibilicen y no van a poder callar nuestras voces ya muchas veces cuando se luchó con otros tipos de fascismo porque esto es un fascismo nos intentaron enterrar y florecimos y vamos a volver a hacer entonces que quede muy claro porque a mí me calienta mucho ¿vale? porque yo jaja jiji hasta que he lanzado entonces me calienta mucho el hecho de que nos estén violentando como nos están violentando el hecho de que cualquier persona diga ter y de que nos estén acosando y de que todos los días haya violencia machista contra nosotras perdonad pero a todos los acosadores haters que todos los queers violentos os voy a decir una cosa somos personas que combatimos la violencia machista somos personas que también nos combatimos a vosotros y si seguimos aquí vamos a seguir estando y vosotros vais a ser olvidados como todos los machistas de la historia se habla del movimiento feminista pero no se habla del movimiento misógino de machistas ¿vale? de hecho si pasan a la historia pasan como mira, pobrecitos lo intentaron pero aún así el movimiento siguió adelante así que de verdad yo os invito a que reflexionéis invito a que vayáis más allá invito a que os forméis y sobre todo tenedlo muy presente estamos ahora mismo el feminismo más unido que nunca de hecho tenéis en mi perfil ¿vale? la hoja de la carta de las feministas históricas lo podéis allí coger en el enlace y firmar ya somos más de 4.000 ¿vale? en la alianza contra el borrado de la mujer que nos hemos juntado para ir contra estas leyes misóginas identitarias somos más de 300 asociaciones feministas la carta abierta de las feministas históricas somos más de 4.000 personas las que los hemos firmado o sea ¿realmente están diciendo que el feminismo no está unido? no, perdona ojalá ya os gustaría lo que estamos es más unidas que nunca estamos como este ciclo de distintas feministas obviamente hay muchísimas más compañeras que hacen un trabajo tremendo y maravilloso pero o sea estamos uniéndonos porque por mucho que seamos diferentes como dije cuando publiqué este ciclo por mucho que seamos diferentes por mucho que tengamos diferencias nos une el que vamos a luchar a muerte como otras lucharon a muerte literalmente por nosotras somos feministas somos divulgadoras somos profesoras somos profesionales somos de todos los lugares porque es que estamos todos los compañeros de Latinoamérica y estamos de medio mundo y estamos unidas así que esto no es una cuestión de bandos esto es una cuestión de luchar por el bienestar social y así que esto no es una cuestión de dividir esto es una cuestión de que el feminismo o lucha por liberar a la mujer o no es y el carnet no lo doy yo ni lo da María lo da la teoría feminista que por favor lean aunque solo sea Simone de Beauvoir porque es mucho citarla pero leerla cero y yo creo que ya yo creo que ya he dicho todo lo que tenía muchas ganas de decirles que hace mucho tiempo me da mucha rabia que estemos ahí en plan por favor que esto es importante que hay derechos en juego dejan de violentarnos y de ser machistas señalen a los machistas de una vez que sois cómplices por favor y que la mayor parte no tienen ni siquiera idea y una cosa más quiero decir la última ya pese a todo lo que está pasando de todas las personas que han avanzado a las perillas queer como ya me ha pasado de hecho uno de mis hilos fue eso que fue un hilo de una compañera aún así tenemos los brazos abiertos como dicen las towandas para que aquellas compañeras y compañeros aliados que se quieran unir y que quieran sumar aquí estamos pese a todo lo que estamos viviendo sabemos que el fin que tenemos que es el bienestar de las personas vale muchísimo más que todo lo demás entonces es lo contrario de la división queremos construir sumar y avanzar muy bien muy bien dicho Laura se nos acaba el tiempo ya así que hay que cortar estar guardado en el perfil y ya podéis verlo cuando queráis ¿vale? un abrazo enorme mua 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 mua